Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al panorama nacional de la agencia de noticias RPTV. Soy Carlos Armando Gómez con toda la información para hoy jueves 23 de noviembre de 2017. El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón estuvo de visita por algunos barrios de la capital de la república, donde conversó con muchos de los habitantes del sector. Los habitantes de esta zona de Bogotá resaltaron la disponibilidad y el espíritu de escucha mostrado por el precandidato. Escuchemos el balance de esta visita de la voz del mismo precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Contento de estar hoy aquí en la Estazuela, recorrí las calles, hablé con la gente, conversé con los ciudadanos. Eso para mí fue muy honroso y escuché mucho. Muy preocupada la gente con el tema de la economía. Están contentos con el fin del Bronx acá, pero están preocupados de que esas obras no caminen rápido. Siempre el tema de la seguridad es un tema que preocupa, la gente quiere mano firme. Y hasta aquí el programa nacional de la agencia de noticias RPTV. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Que tengan un extraordinario jueves. Hasta pronto.